El Gobierno pone condiciones para entregar más dinero a Cataluña. El Consejo de Ministros ha decidido hoy repartir el excedente del Fondo de Ayuda a las Comunidades para que paguen sus deudas. Pero Cataluña tendrá que cumplir requisitos especiales para poder acceder. Vamos hasta Moncloa, Pilar Ruy Pérez. Sí, se trata de repartir una cantidad que llega a los 7.800 millones de euros. Cataluña de nuevo se lleva la mayor parte, unos 3.000 millones de euros, pero la novedad es esa que se le imponen condiciones adicionales. Según nos han explicado aquí, se trata de evitar que ni un solo euro vaya a financiar el proceso independentista. Y se hace por la amenaza de algunos dirigentes políticos en Cataluña que avisan de que no van a cumplir la ley. Así que a partir de ahora el Gobierno va a controlar mes a mes el presupuesto de gasto de la Generalitat. Y es más, ha dicho que va a garantizar que los funcionarios públicos estén protegidos de cualquier presión. Todos los españoles tienen derecho a recibir servicios públicos en condiciones de igualdad y los proveedores a cobrar esos servicios. No obstante, a algunos gobiernos autonómicos, como es el caso del Gobierno de la Generalitat, se le imponen especiales obligaciones, especiales obligaciones y especial condicionalidad, muy vinculada a la transparencia y a que se cumpla en todo caso la legalidad de los pagos para asegurar que estos fondos se destinan a la actividad que tienen prevista. ¡Gracias! ¡Gracias!